Pendientes de la reunión que pueda permitir un traspaso de poderes ordenado y tranquilo, PNV y PSE siguen haciéndose reproches mutuos. Lo que no estoy dispuesto a que esa comisión de traspaso sea este escenario de un teatro. Acabo de decir, el gobierno va a gestionar lo que le corresponde ordinariamente y en todo caso dar salida a lo ya comprometido. No vamos a adoptar ninguna decisión nueva. Que acepten que las elecciones han terminado y que le corresponde las decisiones económicas y las decisiones importantes, relevantes, sectoriales, ya no les corresponde adoptarlas a ellos, le corresponde adoptarlas al próximo gobierno. Discrepancias también sobre qué gobierno debe tomar la decisión de pagar o no la extra de Navidad a los funcionarios. Lo que tienen que decidir es el día 10 que se cierra la nómina y por lo tanto Pachi López va a ser el Endacari en ese momento. ¿Qué van a hacer? ¿Si van a pagar la paga extra o no? Nuestra voluntad, si nuestros informes jurídicos van en esa dirección, es pagar la paga. Y si nos correspondiera a nosotros, eso es lo que haríamos. Y NH Bildu no salen de su asombro por la facilidad con la que PNV y PSE adoptan otro tipo de acuerdos. No han sido capaces de reunirse para empezar a organizar esa reunión para acordar el protocolo de traspaso de gobierno, pero sí han sido capaces de llegar a un acuerdo para excluir a Oslería Bildu de Cuchabanque.